Muy buenas compañeros de aventuras, ¿cómo andan todos? Soy Matías y en el día de hoy, bueno en la noche de hoy, vamos a ver librerías. La noche de las librerías es un evento cultural organizado por la ciudad de Buenos Aires en la cual las librerías de Avenida Corrientes están abiertas en un horario especial desde las 6 hasta la 1 de la mañana. Así que es muy similar a lo que es la noche de los museos en la que tenemos los museos que abren desde las 8 hasta las 3 y son todos gratis. Bueno, acá son las librerías las que están abiertas, no son gratis, lógicamente. Sí, están en el texto. Sí, ¿no? Pero hay muchísimas actividades también asociadas al mundo literario y la mejor parte es esta. Si venimos por acá, Corrientes está cerrada para nosotros. Así que podemos caminar por Avenida Corrientes que si bien ya hace relativamente poco se llevó a cabo esa iniciativa de hacerla peatonal en cierto periodo de tiempo, no me acuerdo exactamente cuándo es que es peatonal, cuándo es que es Avenida para circulación normal, pero siempre es divertido poder ir por Corrientes y caminar por la mitad de la avenida. He de esperar que Avenida Corrientes estuviera repleta de gente. Como cualquier evento cultural organizado por la Ciudad de Buenos Aires, la noche de las librerías convoca a turistas y locales por igual. Además, estaba lleno de pequeños escenarios en cada cuadra del evento, porque no era que había dos escenarios nada más, ¿no? Piense que dentro de todas las cuadras que ocupaba la noche de las librerías, teníamos escenarios en cada cuadra donde había distintas charlas. Había puestos de informes, esto sí, cada dos o tres cuadras, en los cuales te daban un folleto con todo el cronograma de las distintas actividades divididas por horario y por salón, porque llamaban salones literarios a estos pequeños escenarios donde se daban las charlas. Aparte, cada salón literario tenía el nombre de algún exponente de la literatura argentina. Cayó la noche y la verdad que creo que había más gente que la tarde, o sea, piensen que fue un domingo a la noche de lunes feriado, así que nadie tenía que estar temprano en casa, así que pudieron salir todos en familia a disfrutar de una noche preciosa por el centro de la ciudad, rodeado de cultura y charlas muy interesantes. Y hasta acá el video de hoy. Si les gustó, recuerden que pueden suscribirse haciendo clic en este botón de por acá, o si no, también les dejo otros videos de eventos culturales de la ciudad por acá. Hasta entonces, nos estaremos viendo y buenos viajes.